¡Ujo! ¡Muy feliz serías! Debía ser la fiel y ayudarle a buscar cosas Estar siempre con él y ser muy cariñoso ¿Cuál animal hubieras tú escogido? Pensamos en un conejo Él sería su mejor amigo Amigo, mejor amigo Los ponis son muy grandes y los toros charlatantes Y tú le to de perro, no me gusta que me ladren No entendemos nada, estamos confundidos ¿Quién sería mi mejor amigo? Amigo, su mejor amigo